Desde la semana pasada que estábamos con un ojo puesto en Perú, porque hubo una crisis, hubo en realidad un sistema no utilizado porque es como si no se quedaba en el pasado. Y decir que ese día se desencadenó una crisis el día que el Parlamento destituyó, vacó, así le llaman el verbo que utilizan en Perú, al presidente Castillo, también es incorrecto porque la crisis viene de antes. Pero ese fue un hito, qué duda cabre, ¿cierto? Una mañana que estaba previsto que a las 3 de la tarde aproximadamente el presidente Castillo tenía que ir al Congreso Unicameral a defenderse, a defender esta posibilidad de vacancia y él en vez de esperar hasta las 3 de la tarde se adelantó a la jugada y de manera bastante sorpresiva incluso para sus propios ministros disolvió el Congreso y llamó a la intervención de varias otras instituciones claves del país. Bueno, que es lo que hizo el Congreso, adelantó un poco también su votación de vacancia y por 101 votos de 130 destituyeron, vacaron constitucionalmente al presidente Pedro Castillo que continúa detenido. Lo que ha pasado después no se ha aminorado la atención y vamos a preguntarle desde el principio hasta ahora, ¿cómo lo ve? Francisco Tayle, que es director de estudios latinoamericanos y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes. Francisco, buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias Matías por la invitación. La pregunta de cuándo partió esto atrás, es muy difícil situarlo en una parte, una decadencia en los sistemas de partido y de institucional de Perú. Hace un tiempo, pero cuatro presidentes en cuatro años hablan las claras de una radiografía con un problema importante en la democracia peruana. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no solamente cuatro presidentes en tan pocos años, sino que también los últimos presidentes de Perú han tenido todos, o casi todos, ligos con la justicia. Por lo cual hay una suerte de gran desafección ciudadana con el mundo político. Y un mundo político que parece más enfrascado en discusiones políticas que en prometer las promesas que cumple o que promete en campaña. Ahora, vemos que esta noche, porque todos los días ha habido problemas, el fin de semana hubo ataques directos, así como aquí fueron las estaciones de metro, allá fueron a los aeropuertos. La presidenta Dina Boluarte tuvo que salir a calmar un poco cuando dijo que ella llegaba al poder hasta el 2026, después dijo, no, 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 hasta el 2024, y ahora vamos ya en el 2023. Claro. ¿En qué va a terminar eso? ¿Se va a adelantar la elección, tú crees? Bueno, supuestamente todas las manifestaciones en Perú que están viviendo hoy, esta misma noche, que están acompañadas de violencia, entre otras cosas que exigen, son llamar a elecciones lo más pronto posible. En este sentido, la presidenta Dina Boluarte, claro, habló primero de 2024, y ahora vamos en diciembre de 2023, pero no depende necesariamente de ella, sino que también depende de lo que diga el Congreso por su parte. Porque la elección sería general, ¿no es cierto? Sería para presidente, para todo el Congreso unicameral. Claro, supuestamente, si es que, o sea, legalmente sería así, pero habría que ver qué modificación se puede hacer respecto y cómo terminaría, si es solamente para el presidente o para todo el Congreso y también para el Ejecutivo. Planteaban, por lo que leía de algún análisis experto ahí, planteaban que esta presidenta está detrás de intentar reformas al sistema político. ¿De qué estamos hablando cuando en Perú hablamos de ese tipo de reformas? Bueno, lo que ha sucedido en Perú, aparte de que Pedro Castillo en sus 18 meses de gobierno ha sido prácticamente ingobernable para él, el país, entre las reformas que se establecen, bueno, son que si bien el presidente ha contado con una oposición bastante dura, sin embargo, hay indicios de que esa oposición también ha utilizado una serie de figuras legales en exceso que impiden la gobernabilidad, como la misma vacancia. Por lo cual, entre las reformas, quizá haría sido buscar reformas constitucionales que hagan más gobernable al país. Eso no quita, ¿no es cierto?, que lo sucedido con Pedro Castillo, este intento de golpe de Estado, también, ¿no es cierto?, donde hace meses que la fiscalía y también la oposición lo acusan de corrupción, de favorecer a familiares y cercanos, bueno, al final es como una gran olla que tiene muchos elementos lo que se está viviendo en Perú. Claro, en un año y cinco meses, porque terminó recién y entiendo que el 26 de julio del 2021 llegó al poder, tres peticiones y tres votaciones de vacancias en un año y medio y menos de un año y medio, es imposible gobernar así, ¿no? Claro, es imposible gobernar, más allá de los méritos o no de la acusación. Claro, 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 pero es un deporte, al final, en la inestabilidad de un gobierno. Exacto, y en un congreso unicameral que tiene mayoría o una mayoría bastante amplia de oposición respecto al gobierno de Castillo. ¿Qué se evalúa? ¿La posibilidad, por ejemplo, de cambiar el sistema político con bicameralidad? ¿Esa pudieras hacer una solución? ¿O establecer estándares más altos para destituir a un presidente? Porque se han destituido desde PPK, ahora se destituyó a Castillo, bueno, después Vizcarra, en fin, en eso estamos. Pero no solamente el congreso, ¿no es cierto?, de bicameralidad o, ¿no es cierto?, todas estas figuras legales, sino que también reformas también al Poder Judicial. Recordemos que, por ejemplo, mañana se verá cuánto tiempo va a pasar en prisión preventiva Pedro Castillo, que se está hablando, como sucedió en su momento con Keiko Fujimori, de más de 18 meses de prisión preventiva, eso es lo que pide la Fiscalía. Por lo cual, es un sistema, no solamente político, sino que es un sistema judicial, burocratizado, politizado, por lo cual, claro, más allá, por supuesto, que estamos hablando de un presidente que intentó un golpe de Estado, que fue acusado por corrupción, etc., pero sí hay un sistema político que ya no pareciera que no aguanta mucho más. No excluye. Esta noche, por lo que estuvo leyendo, el gobierno de Dina Boluarte ha expresado y ha comunicado un estado de excepción constitucional, básicamente restringiendo libertades constitucionales propias de una democracia normal. Lo que habla es que, entonces, tiene que tener excepcionalidad, que es lo contrario a la normalidad. ¿De qué se trata este estado de excepción? Bueno, este estado, un estado de emergencia, que este estado de emergencia al final no es... ¿Una excepción constitucional? Claro, y que se pensaba al principio que iba a ser para las regiones donde hay mayor violencia, pero sin embargo se extendió a todo el país, eso en primer lugar. Lo segundo, que se pensaba que iba a ser con toque de queda, pero no tiene toque de queda, pero sí se restringe el derecho a reunión, se restringe el libre tránsito por el país y sobre todo, ¿no es cierto?, que la policía va a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para poder mantener el orden. Recordemos, y esto que situarnos también en la elección de Castillo, que la elección de Castillo fue un voto muy marcado del interior de Perú, de los departamentos interiores de Perú, por lo cual no es raro que si bien también ha habido grandes protestas en Lima, por supuesto, también lo que podemos ver en los próximos días es que también van a haber mucha protesta, como lo está sucediendo ahora, en los departamentos del interior del país, donde Castillo tuvo su mayor fuerza de apoyo electoral. Claro, y si ponemos la lupa más en sectores rurales, incluso aún más marcada la diferencia entre Lima y el resto, que es una situación que hace poco parece estar un pelito más calmo ahora de lo que pasa en Bolivia también, dos países, La Paz y el resto del país. Estuvo hace poco muy, muy encendida la situación por el caso de unas encuestas que se estaban haciendo, unos censos que se estaban haciendo en La Paz, en fin, pero no es el caso. Pero esta Latinoamérica es que, mirala también con las diferencias entre las grandes urbes o las metrópolis y los interiores un poco abandonados. El centralismo al final parece ser un dolor de cabeza. Es que parece que ya la desigualdad no solamente se estaría tratando de un asunto ya de la ciudad misma, sino que en el país en sí mismo. Uno de los discursos de Castillo, el que lo hizo popular, era señalar que la costa, Lima, se quedaba con la mayoría de la riqueza, ¿no es cierto? De todo este éxito del Perú de los últimos años, crecimiento económico en PIB, resulta que se lo había llevado principalmente Lima y el resto de los departamentos no había sido igual esa repartición de riqueza. Esa fue una de las razones también de por qué Castillo tuvo tanto apoyo en las regiones. Y si uno incluso analiza y ve el gráfico de dónde ganó Keiko Fujimori el año pasado y dónde gana Castillo, así claro, ¿no es cierto? Que en las regiones, que en el interior del Perú es donde Castillo tiene su gran fuerza electoral y él viene de ahí mismo, ¿no es cierto? Hay quienes dicen que aparte de esa división interior-capital, es un problema estructural de no tener partidos serios, enraizados en la cultura política del país y que la votación Castillo-Fujimori, que fue en segunda vuelta, se debió más al voto anti. O sea, yo voto Castillo para no votar por los Fujimori y los de Fujimori para no votar contra Castillo porque lo encontraban que es un tipo sin experiencia. El caso más típico es el de los Vargas Llosa, por ejemplo, que le habían jurado adversidad eterna a los Fujimori por las razones que recordamos al principio de los 90, pero cuando tuvieron el Castillo al frente, bueno, tuvieron que votar por Fujimori igual. O sea, el votar el anti se ha transformado en una costumbre en Perú. Bueno, no solamente en Perú, sino que en toda América Latina. De hecho, estas olas que nosotros hablamos que hay una olada a la derecha, una olada a la izquierda, quizás no es que hablar tanto de olas hacia un lado o a otro, sino que hay que hablar de votos de castigo. Pareciera que los votos más que elegir izquierda o derecha en América Latina, lo que están eligiendo son votos de castigo. Y ahí, claro, el anti-establishment, el anti-clase política, bueno, tiene muchos adeptos y Castillo usó bien eso, ¿no es cierto? No venir, su discurso es que no venía de esta clase política corrompida, que no venía, ¿no es cierto?, de Lima, que no venía del establishment político peruano. Y ese fue lo que le dio, bueno, buenos réditos y el triunfo en la elección el año pasado. Ahora, el caso de Castillo, que parecido olado y sacramentado fuera del gobierno, no a veces va a seguir exactamente igual, pero ha resurgido un movimiento dentro de Latinoamérica liderado por AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para restituirlo, no destituirlo, restituirlo en el poder. Y se le han sumado Petro de Colombia, Arce de Bolivia, Fernández de Argentina. Son cuatro países dentro de un marco de 10, 11 países. Bueno, claro, es bastante complejo y podría decir uno que, bueno, cuál es el compromiso con la democracia y el buen gobierno. Bueno, en este sentido, claro, el más duro respecto a esta posición ha sido AMLO y Fernández. De hecho, Fernández habla de jueces corruptos en Perú. AMLO, ¿no es cierto?, señala que esto es como una casi una jugarreta de los sectores contrarios. Es decir, claro, no hay como un apoyo cerrado, ¿no es cierto?, a condenar este intento de golpe de Estado. Es que el caso de Argentina, de hablar de la corrupción o la mafia de la justicia, es argentinizar un problema en Latinoamérica. Porque ellos, con el famoso Lofer, sostienen que, por ejemplo, la condena de Cristina Fernández no tiene méritos jurídicos, sino que sencillamente es el partido de la justicia. Entonces, probablemente lo proyectan que en otras partes del mundo está tan dividido y la grieta, la famosa y tristemente famosa grieta argentina, la ven ellos para el resto de los países y la ven para el Perú también. Bueno, y hay la importancia de la independencia del poder judicial y que jamás se debe politizar, ¿no es cierto?, y que los jueces no sean actores políticos, sino que hagan justicia. ¿Cómo crees tú que es lo más previsible que termine ocurriendo con Castillo? Bueno, mañana es un día bastante decisivo para su futuro. Lo más probable, viendo antecedentes anteriores de otros presidentes que han tenido que rendir cuenta ante la justicia, es que va a pasar probablemente un buen tiempo en prisión preventiva hasta que se va a determinar cuál va a ser su situación final. Y dice que hoy día, a través de un Twitter, que mandó a escribir, porque él no puede escribir Twitter, pero a mano se lo traspasaron, que entiendo que pretende acudir a organismos internacionales para pedir que se le respeten los derechos humanos, que se le respeten, porque él es el presidente constitucional, dice. ¿Eso tendrá sidero? Bueno, uno que apoya esa teoría es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que señala que Castillo no ha tenido una justa defensa, que fue, que si bien se trató de un golpe de Estado, fue un golpe de Estado sin armas, no violento, entonces, bueno, que no tendría sidero esta destitución. Así que, bueno. Atentos a Perú, país que además es muy cercano, el cual tenemos mucha conexión de todo tipo, cultural, económica, social, política. Hace una semana estábamos en gabinetes binacionales y el presidente Castillo, el último país que visitó antes de ser destituido, fue Chile. Por lo tanto, la cercanía no solamente física, sino que de mucha compenetración. Francisco Talley, como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Que te vaya muy bien.